no les comentaba como mañana jueves es feriado tocaba el individuo del tránsito no lo vamos a poder hacer mañana cierto entonces el día de hoy vamos a juntar dos temas pero como el individuo del tránsito en el tránsito es muy largo vamos a juntar el tema convivencia vial con usuarios vulnerables que aparte son muy compatibles hablan más o menos casi de lo mismo ya entonces hoy vamos a hablar de convivencia vial y usuarios vulnerables ya buenos días víctor vamos a comenzar entonces con la convivencia vial qué vamos a ver entonces en convivencia vial o qué significa convivencia vial consiste en la educación y la seguridad vial y cuáles son sus principales elementos junto con los riesgos más comunes en la conducción identificaremos los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con la clase para mejorarla ya dice un nivel adecuado de educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial entre los protagonistas de las vías y el espacio público conductores peatones pasajeros y usuarios de las vías quienes tienen la responsabilidad de respetar los derechos y deberes propios de los demás de él y de los demás ya que quiere decir esto acá que por ejemplo la seguridad vial y la educación vial ya tenemos que tenerla todos no solamente los conductores también los peatones pasajeros y todos los usuarios de las vías la educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles respeto a su vida ya la de los demás ya cierto porque si yo no tengo un buen respeto una buena convivencia vial al final no solamente me afecta a mí sino que afecto a todos los usuarios de la vía solidaridad uno debe ser solidario cierto en la vía también comprensión debemos ser comprensivos perdón también ya debemos saber que la gente puede cometer errores ya no tenemos que tomarlo como una ofensa cuando una persona por ejemplo cometa un error cuando conduce o cuando no sé algún peatón o algo no tenemos que tomarlo como una ofensa nosotros como algo personal tenemos que saber disculpar eso tenemos que entender que puede haber sido un error y tolerancia debemos ser tolerantes en la vía ya por ello la educación vial es mucho más compleja que sólo aprender un catálogo de señales y datos legales ya esto es mucho más que saberse la ley por ejemplo al revés y al derecho a lo mejor un abogado de tránsito puede saberse la ley completa pero si no tiene una buena convivencia vial no le va a servir mucho cierto ya por otra parte la seguridad vial tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de siniestros de tránsito comenzando por minimizar su cantidad y consecuencia para ello es necesario desarrollar una percepción real de riesgo normalmente los conductores tienen una percepción de riesgo baja ya bajo de la realidad una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo ya nosotros de repente cuando salimos muchas algunas personas salen a conducir y conducen rápido se pasan rojo no respetan nada piensan que el riesgo al final es casi nulo o que no les van a no les va a pasar nada y eso está muy lejano de la realidad ya cuáles serían los principales factores de riesgo ya sería ser inexperto obviamente una persona que es inexperta una persona que no sabe conducir o que está recién aprendiendo a conducir tiene más más riesgo que una persona que ya que un conducir un conductor antiguo ya la imprudencia ser imprudente en el tránsito ya también es un factor de riesgo grande y falta de formación como conductor ya con ser un conductor o conducir un vehículo no es lo mismo que manejar un auto ya cualquiera puede mover un auto de un lugar a otro ya pero conducirlo y ser tener una formación como conductor es otra cosa acá dice que el número de siniestro de tránsito aumentado junto al constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial ya eso lo tenemos todos claro por ejemplo cuando yo era chico no sé en el pasaje donde yo vivía un pasaje largo dos tres personas tenían auto ahora todo el mundo tiene auto no sé es cosa de salir a la calle siempre hay más trans mucho tránsito a cualquier horario no solamente el horario punta antiguamente no se veía tanto ya el parque automotriz yo creo que creció no sé en un quinientos por ciento los últimos quince veinte años ya todos debemos colaborar para disminuir la siniestrabilidad por ello debemos eliminar algunas creencias erróneas como por ejemplo que solo a los demás le ocurren los siniestros de tránsito a mí no me va a pasar ya tenemos que pensar que el noventa por ciento de la de los siniestros de tránsito son por fallas humanas ya el noventa por ciento de los siniestros con víctimas son por falla humana y principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores lo que estábamos hablando recién dice profe por lo menos cuánto tiempo un conductor debe llevar manejando para ser experto eso es muy muy subjetivo y es muy variable ya hay gente que no sé un año ya es que uno nunca termina de aprender Watson ya nunca termina de aprender yo por ejemplo trabajé manejando yo empecé a manejar a los dieciocho años ya saqué la licencia y conseguí un trabajo de chofer al tiro trabajé diez años manejando un camioncito chico de carga cierto pero era clase venoman no era a cuatro diez años todo el día en la calle repartiendo todo yo me creía experto ya pero ya cuando empecé a sacar otro tipo de licencia empecé ya a formarme como como instructor ya como instructor de de conducción ya hice varios cursos también hice un curso en la UTEM de conducción profesión de instructor profesional cierto saqué todas las licencias que pueden haber porque te las piden para poder ser instructor profesional me di cuenta que no sabía mucho ya me di cuenta que me faltaba mucho por aprender entonces uno nunca termina de aprender y nunca debe sobreestimar sus capacidades ya nunca debe sobreestimar sus capacidades siempre tiene que pensar que uno puede fallar como 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 conductor obviamente uno falla como persona siempre uno puede fallar no como 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 esposo como papá como hijo ya pero imagínense como conductor podemos fallar entonces no debemos sobre sobreestimar nunca nuestras capacidades ya obviamente yo creo que un el tiempo puede ser no sé unos unos tres cuatro meses conduciendo ya todos los días ya podéis decir ya a lo mejor estoy estoy puedo manejar un poquito más seguro pero experto así como experto puede pasar mucho tiempo hay gente que maneja toda la vida y jamás experto conduciendo ya entonces eso es muy muy variable muy así que eso ya dice también eliminar factores de riesgo reduce la probabilidad de sufrir un siniestro fatal cierto principales factores de riesgo obviamente siempre están el alcohol el consumo de alcohol y de drogas facultades de conducción disminuidas ya velocidad inadecuada es uno de los factores recurrente en cuanto de los siniestros con víctimas ya el exceso de velocidad siempre un factor ya distracciones ya esto esto es súper importante el día de hoy ya antiguamente uno primero que nada no todos teníamos celular ya cuando hace 20 años atrás no todos usábamos celular o no sé 30 años atrás ahora todo el mundo tiene celular cierto y no solamente habla por celular también chatea mira eh usamos mapa vemos redes sociales cuando estamos manejando y eso causa mucho siniestro mucho siniestro son por es por por distracciones ya y también un factor es la fatiga el cansancio el sueño o somnolencia ya además de conducir en situaciones de estrés o consumo de fármacos como medicamentos cierto que es la convivencia vial por diversas razones como demostrar su habilidad al volante muchos conductores ponen en riesgo su vida y la de los demás con imprudentes conductas ya hay muchas razones cierto como de repente validarse frente al resto ya como demostrar sus capacidades podemos podemos eh escurrir en estas conductas que son bastante peligrosas e intrudentes como por ejemplo circular exceso de velocidad adelantar en zonas no permitidas cierto si a mí yo por ejemplo me encuentro con una línea continua por algo está esa línea continua ahí ya por algo no se puede sobrepasar por algo no se puede adelantar no por no de manera antojadiza o porque vino la una persona y la rayó no más continua no es por algo porque existe demasiado peligro es demasiado riesgoso realizar la mayor adelantamiento en ese momento ya puede haber una curva cualquier no sé un cambio rasante entonces no adelantar en zona no permitida obviamente no respetar las señales de tránsito no respetar la luz roja del semáforo no respetar un paso de peatones señalizado ya recuerden que en el paso peatonal el peatón siempre tiene la preferencia esta imprudencia no sólo son ilegales ojo no significa que no solamente no son sólo ilegales sino que además atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestro con víctimas y esto es importante además quebrantan el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías ya que quiere decir eso que por ejemplo cuál es principio confianza es que yo salgo a la calle cierto y yo salgo confiado que voy a poder cruzar cuando tengo el semáforo en verde de peatones cierto y que nadie me atropellar o que voy a cruzar una intersección teniendo el verde y que la persona no se va a pasar el rojo y no me va a chocar cierto que alguien no se va a saltar un pare ese es el principio de confianza básico ya si imagínense nosotros no existiese ese ese principio de confianza básico nadie podría salir a la calle yo no mandaría a mi hija al colegio ya entonces eso dice que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia y comportamiento vial no cumplir las normas constituyen desprecio por los demás como pasar un semáforo con rojo ya y no sé pasarse un pares como un desprecio por los demás y por la vida de los demás ya la educación general y vial nos entrega conocimientos básicos que son las reglas y normas esenciales para transitar por las distintas vías y calle y carreteras valores hábitos y actitudes todos en algún momento somos peatones no siempre somos conductores obviamente tampoco siempre somos pasajeros y veces podemos ser peatones cierto por ello nuestra en nuestra educación social y individual debe estar la educación vial como un eje central para lograr para lograr que convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás y construir y mantener un entorno amable positivo y justo ya y aquí tenemos este recuadro que dice precaución respeto y solidaridad ya que son valores fundamentales cierto para poder tener una convivencia vial el entorno vial las personas componen el tránsito ya son las personas las que componen el tránsito con la palabra tránsito nosotros pensamos en calles carreteras semáforos cierto pero sin embargo son las personas quienes conducen por las y transitan por las vías por ello esas personas son el tránsito en general es decir todos pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada evitando siniestros basados en el principio como la confianza y aquí nuevamente hablamos sobre el principio confianza si no esperamos que los demás cumplieran las normas en las vías no podríamos salir a la calle eso es un principio de confianza es decir confiamos en que el resto respetará las normas lo que hablábamos hace un rato cierto compromiso convivencia y educación vial ya tenemos que pensar que somos un integrante más en la circulación el entorno vial es un espacio de convivencia social de desarrollo humano que se centra a las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas ya precaución es un principio fundamental al conducir todos pueden cometer errores ya esto es importante acá nadie es perfecto en la calle cierto en ninguna parte nadie es perfecto entonces todos nos podemos equivocar todos pueden cometer errores entonces tenemos que estar atento a ellos por eso habla aquí de precaución yo tengo que estar atento al error del otro conductor por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva ya la conducción a la defensiva se basa en esto en estar atento al error del otro conductor ya respeto también en todo momento una actitud segura responsable y tranquila es imprescindible para conducir y tomar decisiones correctas solidaridad es la mejor virtud al conducir ayuda a los demás sin verlos como enemigos esto es súper importante el peatón el ciclista el motociclista el otro conductor no es su enemigo en la calle ya tenemos que vivir nosotros lo más lo más en armonía posible ¿cierto? imagínense todo el día estresado gente que maneja todo el día gente que viaja una hora en su vehículo para el trabajo o no sé media hora para el trabajo 20 minutos buscar al niño de la escuela y este tipo de cosas entonces imagínense estar si nosotros estamos estresados si vemos todos como enemigos va a ser un martirio conducir al final claves para una convivencia vial no conduzca enojado ¿cierto? conducir enojado angustiado en malas conducciones no deberíamos eso tenemos que dejarlo abajo del auto ¿cierto? usar siempre el cinturón de seguridad y pedir lo mismo a los ocupantes ¿ya? y utilice además los sistemas de atención infantil para niños conduzca siempre a la velocidad adecuada no se apure sea precavido en las condiciones climáticas y del camino mantenga una distancia prudente con los demás usuarios ¿ya? siempre mantener una buena distancia con los vehículos que van delante de nosotros respete siempre las normas del tránsito no no solamente cuando usted piense que lo están grabando o que hay una cámara por ejemplo que hay carabineros controlando siempre tenemos que respetar las normas del tránsito mantener nuestros vehículos en perfecto estado enfocarse en la conducción evitar las distracciones ¿ya? el conducir un vehículo sobre todo para conductores que están no sé recién empezando la conducción va a tomar toda su su concentración ya no pueden enfocarse en otra cosa hay que ser amable con los demás usuarios de la vía y recuerde siempre ver y ser visto ¿ya? esto de ver y ser visto es súper importante igual yo por ejemplo siempre les digo a mis hijas que cuando vayan a cruzar la calle en un paso peatonal habilitado aunque sea un paso peatonal habilitado miren al conductor vean que el conductor las vio ya que él iba pendiente y las vio antes de empezar a cruzar ¿ya? por ejemplo porque hay gente por ejemplo peatones que llegan y cruzan ya ni siquiera miran si el conductor va a frenar o no yo por lo menos no lo haría así ¿ya? porque la otra cosa así como hemos estado hablando el otro conductor puede cometer un error puede no haber ido atento ¿cierto? y yo no me voy a arriesgar a que el otro conductor no vaya atento y yo llegar y cruzar y que me atropelle entonces yo voy a pararme en el paso peatonal voy a mirar ¿cierto? al vehículo veo que él me vio que él va deteniendo que ya está con intención de detenerse para dejarme pasar y ahí cruzo el paso peatonal yo ¿ya? y lo mismo para el para el conductor ¿cierto? tenemos que tratar de que el peatón nos vea y aquí hay un vídeo también que habla un poquito de la convivencia vial ya este tema es cortito ya esto es súper importante gente súper importante de la convivencia vial imagínense hay gente que de repente no sé porque va apurada toca la bocina el otro se enojó pelean de repente personas que ni siquiera se conocen en la calle se ha sabido de cada cosa que se bajan a pelear por todo entonces uno si uno se estresa por ejemplo si uno está mirando a todos los demás como enemigos ya todos los demás usuarios va a ser súper estresante el tema de la conducción de repente ganar un segundo perder un segundo no es relevante yo porque no sé porque se voy por ejemplo en una vía donde está ingresando a la autopista o a otra calle hay gente que no deja pasar al otro ya que no dejan que no dejan que se vayan incorporando la circulación que tiran el auto encima cuánto van a ganar un segundo o de repente ni siquiera eso ya sean un poquito amables sean empáticos así que ojo sobre todo con los usuarios vulnerables como los por ejemplo los peatones los ciclistas ya motociclistas también entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a pasar al siguiente tema que es como dijimos en un principio usuarios vulnerables en este tema el tema 6 ya vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito como pueden ser las personas mayores los niños los ciclistas y los conductores de motocicletas Edith me dice en las calles hay tanta gente imprudente enojada etcétera lamentablemente es así Edith pero depende de nosotros que que cambie esto ya y y por ejemplo no porque yo estoy recién sacando la licencia o porque estoy saqué la licencia recién y estoy aprendiendo y después cuando ya obviamente me sienta más seguro se me va a olvidar porque la idea es que esto dure en el tiempo cierto hay que tratar de que dure en el tiempo dice bárbara y los conductores con licencia antigua deben actualizarse y comprender la convivencia vial debería ser así la antiguamente igual la licencia no no hablaba tanto de esto se centraba más en la en la conducción del autónoma ya yo por ejemplo saqué la licencia en ese tiempo yo la saqué la licencia en el 2004 y no era este la prueba que que hacen el día de hoy ya era una prueba creo que eran como 18 preguntas y era muy básica la prueba no 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 llevaba mucha mucha dificultad no se hablaba de convivencia vial del individuo en el tránsito desde todo lo que hablamos ahora menos de la ley de alcohol es tanto o sea no no había tanto tanto énfasis en eso como les digo eran creo que eran 15 o 18 preguntas y era mucho más fácil te vendían un librito como de cinco páginas y uno se lo estudiaba y listo ya o sea ahora obviamente ahora es mucho más complejo todo esto ya vamos entonces a la siguiente en el siguiente tema ya dijimos lo que íbamos a ver cierto claro dice eso me dijo mi esposo la prueba era muy fácil era saber algo de autónoma tal cual se enfocaba más en el auto ya en la como les decía hace un rato se veía más que el tránsito que era el tránsito los vehículos los buses las carreteras ahora que es el tránsito las personas que lo componen ya nosotros las personas el conductor el peatón el ciclista el pasajero eso es así se compone el tránsito dice que los peatones ciclistas y conductores de vehículos de motor de dos o tres ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa de siniestros del tránsito en el mundo imagínense ya los peatones acá tenemos un videito que habla de los peatones cierto lo pueden ver y dice que en chile los atropellos corresponden al quince por ciento de los siniestros de tránsito aproximadamente que quiere decir que el quince por ciento de todos los accidentes de tránsito corresponden a atropellos y representan el cuarenta por ciento del total de los fallecidos en los mismos accidentes de tránsito imagínense bastante o sea tenemos demasiado atropellos ya significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir ya obviamente las personas son muy predecibles pero un peatón es como como que es más difícil predecir esto no sabe si va a bajar por ejemplo de la de la se va a cruzar en un lugar inhabilitado o ese tipo de cosas porque mayormente no todos obviamente pero algunos peatones no tienen mucha educación vial ya ni siquiera saben mucho de la educación vial y también es porque muchas veces los peatones ven a los conductores como enemigos lo que hablábamos hace un rato de la convivencia vial cierto que el peatón no muchas veces ve al conductor como enemigo y el y el conductor al peatón también viceversa entonces eso es el principal es uno de los principales motivos por qué se sucede en este tipo de de siniestro cierto cuáles son las situaciones más comunes del peatón descender sorpresivamente a la calzada cierto que bajen desde desde la acera por ejemplo hacia la calzada o que crucen de manera indebida ya sin respetar semáforos y sin usar los pasos peatonales o pasarelas ya que se ve mucho también cuando no usan las pasarelas hay gente que evita usar las pasarelas por no caminar más de repente y cruza por autopista autovías etcétera o sea eso es súper peligroso como conductor siempre debemos estar alerta y anticiparse ya actuando con precaución ante posibles infracciones de los peatones disminuyendo la velocidad al acercarse pasos de cebra reduciendo velocidad cerca de buses y transporte público siendo considerado con los peatones en zonas como áreas comerciales zonas rurales paradas de buses y centros educacionales entre otros teniendo atención especial ante personas ebrias tomando en cuenta que cada peatón puede tener lesiones en la visión o en el oído o dificultades para desplazarse ya aquí como dice como dice acá siempre hay que ser precavidos disminuir la velocidad al acercarse a un paso de cebra cierto siempre tenemos que estar atento que puede aparecer un peatón con intenciones de cruzar reduciendo la velocidad cerca del transporte público y de los buses ya porque puede haber gente que baje de repente niños escolares que bajen corriendo al transporte público siendo considerado con los peatones en zonas de áreas comerciales como ferias libres por ejemplo zonas rurales parada de buses centros educacionales sobre todo esto es súper importante centros educacionales escuelas ya y teniendo especial atención en personas ebrias cierto uno cuando ya no sepa al 18 para año nuevo hay que estar atento ahí porque pueden haber personas ebrias caminando en la calle los peatones de edad avanzada debido a sus características particulares pueden actuar de forma imprevista y correr riesgos de siniestro principalmente debido a lo que hablábamos un rato en una pregunta que nos apareció hoy día en el videotest ruidos altos y diversos en el ambiente su dificultad para calcular la velocidad de los vehículos tienen menor movilidad reacciones más lentas dificultad para distinguir colores en el semáforo y necesitan cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho en la avenida por ejemplo ya necesitan cuatro segundos más que un joven para cruzarla ya auriculares y celulares cada vez vemos más usuarios en las vías usando aislándose acústicamente al utilizar auriculares con música en bicicleta o como peatón la gente va con auriculares caminando no va a sentir una bocina cierto un ruido de un motor en ambos casos todos los conductores deben estar atentos a estas imprudencias inicialmente bajando la velocidad y tomando especialmente atención a dichos usuarios ya acá en este vídeo y ahí ya vemos un vemos un ciclista con con auriculares auriculares cierto audífono y ahora pasamos a los niños ya que son usuarios súper especiales cierto de las vías que dicen que naturalmente los niños juegan y cuando lo hacen cerca de las vías o calles sobre todo cuando cruzan intespectivamente pueden sufrir siniestros siempre se debe tomar en cuenta que usted como conductor debe estar preparado y quien tiene el conocimiento para evitar este siniestro no los niños o sea no podemos decir no fue culpa del niño porque cruzó cierto porque estaba de repente y cruzó al final nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad como conductores tenemos que estar atentos o sea yo veo un niño tengo que saber que el niño es impredecible ya puede asustarse si yo le toco la bocina quizás se asuste y en vez de correr hacia la vereda corre hacia la calzada cierto entonces ahí la responsabilidad es nuestra no de los niños ya nosotros debemos ser previsor y los niños nunca pueden ser la causa de un siniestro ya no puede pasar eso cuando hay un niño en la calle siempre debe ser una señal de alerta que debemos hacer con niños en la vía primero disminuir nuestra velocidad y detenernos si es necesario en áreas residenciales especialmente con niños jugando o sea yo entro un pasaje por ejemplo si yo voy a entrar un pasaje voy a no sé a ver a mi mamá a ver algún familiar algún lugar y voy a un pasaje atento con eso puede haber niños jugando ya también cuando hay niños bajándose de vehículos en zonas de establecimientos escolares por ejemplo yo veo un furgón escolar o algo puede bajarse un niño ya y como les decía los niños se bajan corriendo son impredecibles cerca de vehículos de transporte escolar y cerca de lugares donde vendan golosinas o cosas de intereses en los niños como por ejemplo plazas con juegos infantiles y esas cosas que determina la seguridad y autocuidado de los niños en las vías y sus cercanías variables como estatura vista acciones y capacidades pueden determinar la seguridad de los niños en las vías ya tenemos que tener claro que son los niños al ser de estatura baja muchas veces quizás detrás de un auto estacionado no lo vamos a ver ya su vista no está completamente desarrollada hasta los 15 años por ello su campo visual es limitado y sus acciones son impulsivas es decir siguen decisiones espontáneamente normalmente dirigidas por juegos o miedo ya ojo con eso como les decía hace un rato de repente no basta con tocarle la bocina a un niño y quizás al niño yo le toque la bocina y sea peor ya se asuste y en vez como les digo en vez de correr hacia la acera hacia la vereda corra hacia la calzada ya no son capaces de dimensionar la peligrosidad del tránsito en las vías aproximadamente entre los 9 y 12 años comienzan a ser relativamente más seguros en el tránsito en chile fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años ya 49 por ciento murió en calidad de pasajeros y 49 mil 500 resultaron lesionados la calzada es la calle ya la calzada es la calle donde donde circulan los vehículos ya esa es la calzada tenemos en la vía tenemos acera que donde transitan los peatones y calzada donde transitan los vehículos ya dice profe estas estadísticas saldrán en las pruebas pueden aparecer ya pueden aparecer estas estadísticas en alguna prueba así que tenemos que tenerla más o menos clara los niños en el automóvil el traslado de los niños en un vehículo es desafiante y complejo por ello tomen cuenta que es su responsabilidad el correcto uso de los sistemas de retención infantil ya aquí está hablándome a mí como conductor en mi responsabilidad el correcto uso del sistema de retención infantil los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en los países de américa latina y el caribe ya sabemos que acá en américa latina y el caribe estamos un poquito más atrasado que en europa por ejemplo qué son los sistemas de retención infantil o cri estos dispositivos están diseñados para el traslado de niños al interior de un vehículo de forma segura en todo tipo de viaje deben utilizarse desde el primer viaje de los niños al nacer ya desde que el niño yo sale desde el hospital con la mamá debe ya llevarse en un sistema de retención infantil hasta que puedan usar el cinturón de seguridad el uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como hígado intestinos y vejiga porque es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil porque disminuyen los riesgos de daños y lesiones esto ha llevado a la obligación de su uso en 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistemas de retención infantil ya desde 2006 que ya es obligatorio que los niños se trasladen en sistema de retención infantil y en marzo del 2016 aumentaron sus exigencias como por ejemplo prohibición de traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos debiendo ser transportados en los asientos traseros ya un niño menor de 12 años no puede ir sentado al lado del conductor tiene que ir en los asientos traseros a menos acá hay una excepción que el vehículo se trate de un vehículo de cabina simple ya esa es la única excepción y siempre utilizar algún sistema adecuado para su peso talla y edad sólo cuando les quede bien ajustado recién pueden utilizar el cinturón de seguridad aquí habla cómo se usa correctamente el cinturón de seguridad el niño debe quedar sentado con los pies apoyados en el piso del vehículo cierto y el cinturón debe pasar por la mitad del hombro el pecho ya y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen ya acá vemos un error que le pase por el cuello cierto o por la cara por eso que tiene tiene que llegar a cierta altura el niño antes de poder sentarse hay unos alzadores también que evitan esto ya cuando usar cinturón de seguridad un niño debe usar el cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo cierto el asiento y los pies en el piso ya y lo mismo que hablamos hace un rato es obligatorio usar sistema de retención infantil a trasladar al trasladar niños si es obligatorio trasladar a los niños en un sistema de retención infantil menores de hasta ocho años inclusive o sea hasta que cumple nueve años o de estatura menor o igual a un uno punto treinta y cinco centímetros o sea un metro treinta y cinco o ciento treinta y cinco centímetros y treinta y tres kilogramos de peso ya el incumplimiento es sancionado como una falta gravísima y la multa es de uno punto cinco a tres UTM y la suspensión de licencia entre cinco a cuarenta y cinco días acá tenemos un videito del sistema de retención infantil también dice que debemos tomar en cuenta para elegir un sistema de retención infantil tenemos que tomar en cuenta el peso altura y la edad del niño ya las características de mi vehículo ya para ver el tipo de anclaje Luis Peña me dice profe no entendí eso de ocho a nueve años dice que el niño debe ser trasladado en el sistema de retención infantil hasta que hasta ocho años inclusive ya que quiere decir que un niño con ocho años y once meses tiene que ser trasladado en un sistema de retención infantil ya un niño que cumplió los nueve años recién ya no puede ya no va a ser trasladado por obligación ya por eso dice ocho años inclusive ya entonces características del vehículo tenemos que ver qué tipo de anclaje tiene nuestro vehículo cierto ya puede ser isofit anclaje superior lanche característica de los pasajeros también en los sistemas de seguridad del vehículo y la instalación del cerradito deben permitir el correcto uso de los elementos de seguridad necesarios para cada pasajero es decir como por ejemplo la silla de bebé nos debe obstruir los cinturones de seguridad o viceversa que sea de fácil instalación y que tenga normas reconocidas ya esta es nuestra responsabilidad es importante que el sistema de retención infantil cumpla con la siguiente normativa a continuación analicemos la etiqueta oficial que debe tener todos los sistemas de retención infantil acreditados en el país debe ir pegada a la silla de color amarillo con letras negras y medir entre nueve punto cinco centímetros de alto por siete punto cinco centímetros de ancho ya esta es nuestra responsabilidad de adquirir un sistema de retención infantil que tenga la norma ya sí eso quiere decir Luis Peña tal cual ya ahora vamos a hablar un poquito de los ciclistas los ciclistas al igual que los conductores deben conocer y respetar las normas de tránsito pues cada bicicleta debe ser considerada como otro vehículo en la vía ya eso no siempre se da así ya no siempre los ciclistas tienen mucho conocimiento de la normativa de tránsito entonces por eso que es un poquito complicado tenemos que tener especial cuidado con ello el uso de casco disminuye las probabilidades de sufrir daños graves en el caso de un atropello un ciclista con casco puede salvar su vida precauciones de los conductores con los ciclistas ya por normativa cuando pase cerca a un ciclista debe tomar una distancia de al menos un metro y medio pues el ciclista puede tambalear especialmente con viento fuerte o en condiciones climáticas adversas en general los ciclistas no usan espejo retrovisor no adelante ciclista en cruce sobre todo si usted doblará a la derecha mejor se dales el paso ya por ejemplo en un cruce si yo voy a doblar a la derecha no pase por encima el ciclista cierto hay que cederle el paso mejor ahí el ciclista tiene la preferencia ya nosotros podemos frenar pisando el freno más de repente el ciclista si viene muy rápido le va a costar un poco más frenar y los ciclistas pueden utilizar los pasos peatonales ya ojo con eso los ciclistas pueden utilizar los pasos peatonales la mayoría de la mayoría de las veces deberán bajar de su bicicleta y pasar caminando ya pero también esto no es una obligación ya en alguna ocasión el ciclista puede pasar arriba de la bicicleta pero tiene que hacerlo a velocidad de peatón ya no puede pasar rápido no puede pasar muy rápido la bicicleta tiene que ser a velocidad reducida o velocidad de peatón y de noche tenga especial cuidado con los ciclistas pues muchos no utilizan los reflectantes y lucen necesarias y aquí habla de la distancia mínima que debe ser un metro y medio otro usuario vulnerables pueden ser por ejemplo los vehículos a tracción animal ante la presencia de vehículos a tracción animal en la vía siempre reduzca su velocidad no se acerque demasiado y adelante solo si es posible mantenga siempre una buena distancia lateral pues en el animal se puede asustar y actuar de forma introspectiva ya así como hablábamos con los niños si yo paso por al lado un animal cierto le toco la bocina o algo se puede asustar y puede reaccionar de cualquier manera como dice aquí no haga señales luminosas ni acústicas pues puede alterar a él o los animales de un vehículo o traslado de ellos siempre mantenga mayor atención en zonas rurales donde es más probable encontrar vehículos de tracción animal en las vías conductores de edad avanzada en general los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados sin embargo se debe tomar en cuenta que algunos elementos que pueden afectar la conducción ya pérdida de fuerza al momento frenar peor manejo el volante disminución en la capacidad para mantener la tensión procesamiento más lento en la información de la vía aumento en la conducta en el tiempo de reacción es importante no presionarlos al actuar ya personas de avanzada edad no solamente como peatones ya son usuarios vulnerables también como conductores y los motociclistas ya dice que la gran mayoría de ciclistas de siniestros de tránsito en este medio de transporte constante crecimiento de uso tienen resultado fatal para sus conductores ya obviamente no es lo mismo chocar en auto que chocar en moto ya un accidente en moto un siniestro en moto mayormente puede ser fatal o lesiones muy graves debido obviamente a las características del vehículo las probabilidades de muerte en siniestros de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente cierto y las con colisiones con motocicletas son más comunes en cruces e intersecciones a altas velocidades es muy difícil percibir estos vehículos obviamente porque son más pequeños o sea en un puro foco cierto y siempre tengan en cuenta especial cuidado con los motociclistas pues son más pequeñas y difíciles de ver ya sabemos ya que hoy en día por ejemplo yo creo que el el campo de motos creció pero demasiado hay muchas motociclistas con el tema de los delivery ya en pandemia por ejemplo ahí fue cuando más creció el el campo acá de moto en la ciudad sobre todo en chile dice que los siniestros viales suceden cuando el motociclista toma curva alta velocidad y no calcula correctamente el radio de la misma todos los motociclistas deben asegurarse de la velocidad sea adecuada antes de enfrentar cada curva sin perder el control tomando siempre en cuenta el estado de la superficie ya y este otro tema también que nos habla acá del triciclo motorizado de carga ya que un tema que no está muy regulado últimamente estos vehículos se han hecho cada vez más utilizado en nuestro país es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías siempre disminuye la velocidad y adelante con precaución recordemos que estos vehículos normalmente no superan los 45 kilómetros por hora cruz preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar y el conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas de tránsito ya muchas veces estos triciclos los venden acá en chile cierto pero no están regulados mayormente no están regulados así como se lo venden a cualquiera y mucha gente llega y los maneja nomás los conduce como son automáticos tienen un acelerador y un freno como las motos o esta scooter cierta automática cualquier persona las maneja yo he visto hasta niños arriba de estos triciclos de carga ya y como muchos no son homologados no tienen revisión técnica no pagan el servicio de circulación los toman prácticamente como un juguete entonces tenemos que tener especial cuidado con ello ya es como lo que pasó con los motores mosquitos un tiempo que decían que eran legales pero al final no al final entonces con las bicicletas con motor mosquitos ya son cosas que no que no están reguladas acá ya porque un vehículo con un motor ya con un motor incluido o agregado debe tener su debe primero que nada tenemos que tener una licencia de conducir cierto y debe estar homologado y acá tenemos un video aquí que nos explica el profe david ya sobre el por ejemplo todo lo que es usuarios vulnerables también lo pueden ver ya así que aquí estaríamos terminando el análisis del ambos temas que son cortitos cierto no se los podemos unir y hacer ambos ya si casi siempre yo después de terminar los temas hago un test cortito pero ya con por la hora no vamos a alcanzar como mismos dos temas no no vamos a alcanzar cierto entonces hasta aquí estaría llegando la clase me gustaría dedicar esta clase al al profesor que tenemos nosotros acá en práctica tensa profesor mauricio que lamentablemente falleció el día de ayer me gustaría mandarle mucha fuerza a su familia que me imagino lo están pasando bastante mal el de allá de puertomón así que era allá de puertomón el profe así que esperemos que que su familia tenga esté bien y tenga la suficientemente fuerza y y un un saludo para ir al profe donde esté ya así que me gustaría dedicar esta clase a él ya así que nos estaríamos viendo entonces el día viernes ya en la mañana para el siguiente test eh me imagino que aquí varias personas más de alguno tiene que haber hecho haber estado en las clases de él así que bueno él estaba enfermo ya hace bastante tiempo pero igual tenía ganas de seguir seguir haciendo clases seguir manejo seguir entregando lo que sabía ya así que eso gente eh hasta aquí llegaría la clase de hoy espero que la gente que va a rendir su examen le vaya súper bien ya sigan estudiando sigan haciendo test y nos estaríamos viendo en otra en otra ocasión ya tengan todo un muy buen día nos vemos qué es esto es lo que nos vemos en la